Hay algo muy moderno en parte de la práctica de los estudiadores. Ellos adquirieron un aparato, una pera neumática, que permitía disparar, liberar el obturador con un cable, con lo cual permitía que ellos se introdujesen en la escena y disparasen desde dentro, formasen parte de la escena representada. Eso contiene una gran dosis de modernidad. Hoy en día el selfie no es otra cosa que el desarrollo en otro ámbito de ese asunto, con otras connotaciones del poder compartir, pero el concepto de fotografiarse dentro de lo que uno fotografía está ya planteado desde algunas de las imágenes de estos fotógrafos. Es de una gran modernidad.